Esta semana tuve la oportunidad de ir al hospital Ney Arias Lora, específicamente es un hospital muy bien llevado por el doctor Antonio Félix Hernández de traumatología, pero tiene una unidad de hemodiálisis que le han puesto el nombre del doctor Cruz Jiminyan, muy merecido, estuve ahí en esos momentos compartiendo con todos estos profesionales, profesionales, humanistas, personas preocupadas y realizando una excelente labor, así que felicidades a todos. Y hablando precisamente del doctor Cruz Jiminyan, vamos a ver esta historia que nos dio por la preocupación que siempre tiene y en este caso es de un joven que está viviendo al límite. Donde quiera que haya un caso extremo del país entero, la gente llama y yo voy, pero hay casos que se pasan de lo normal. Este es Gabino Duval Pérez, alias Franklin de 33 años, que antes que sufriera la tragedia que hoy día lo tiene en esta situación, se dedicaba a la albañilería y a la plomería, además de que es chef. Lamentablemente en mayo del 2008 fue agredido con varios tiros por el propietario de una banca de apuestas en el sector de los Tres Brazos, cuando se presentó a reclamar el pago de una jugada premiada. La banca es American Sport, su propietario es Edward Orozco Oviedo, que al momento de la reclamación se encontraba fuera del país. En ese momento, y mismo me llama él de Miami, que ese dinero él me lo iba a pagar dentro de 45 días. Yo le dije a él, Edward, pero el ticket dice que caduca a los 30 días. Después si tú dices que viene entre 45, tú me lo pagas si tú quieres. Yo le dije, no, yo le dije, entonces voy a ir, si usted no me lo paga ahora, yo voy a ir a ese desfil. Entonces él me dijo, no, pero nosotros no podemos llegar ahí, ve mañana a buscar tu dinero. Franklin dudó de la palabra del banquero y volvió al otro día a cobrar el dinero ganado. Pero cuenta que cuando iba llegando a la banca vio cuatro personas que nunca había visto en el sector, por lo que temeroso se dirigió al destacamento de la policía, donde lo acompañaron a cobrar el dinero. Le pagaron bajo amenaza. Ahí me meto, yo saliendo de la banca me suena el teléfono, él me dice que ese dinero yo no lo iba a gozar. Dos meses después se desencadena la desgracia cuando se encuentra frente a frente al dueño de la banca. Porque la bala me atravesó el pulmón y parece que me afectó la médula espinal. Pero esa misma bala le dio a un niño de un año en la cabeza. Cuando yo me abajé a cargar el niño, que yo miré para afuera, vi a Franklin tirado en el suelo y a Eduard apuntándole con la pistola. Cuando yo vi la acción, cargo el niño, el niño estaba bañado en sangre. Después del hecho, Franklin es llevado por la policía al hospital Darío Contreras y a partir de ahí le han pasado muchas cosas sospechosas. Cuando me llevan al Darío, al otro día agarra y él manda dos personas. Uno le llaman Randall y otro le dicen el mayor, le dicen el mayor de apodo. Y me llevan a la clínica integral, como a las 12 de la noche. Luego, al día siguiente, también en la noche, se ha regresado de nuevo, extrañamente, al Darío Contreras. Cuando me llevan a la clínica integral, al otro día, en la noche, de la clínica integral, me sacan para afuera y me dejan en el parqueo. Yo no sé de dónde apareció un tacita y me llevaron al Darío de nuevo. Hace cinco años del hecho y todavía Franklin no ha podido recuperarse de esta tragedia. Lo que vive Franklin es dantesco. La verdad que el sitio es caluroso, tiene mal olor, el pobre y el equipo del programa se sintió realmente muy apenado y en condiciones emocionales de mucha afectación, ya que se encuentra en una situación precaria. La salud de él está en el hilo y solo puede ser salvada por una labor humanitaria como la que va a desarrollar el doctor Cruz Jimineano. Aquí tenemos un paciente que vive en las peores condiciones jamás vista. Ustedes pueden ver, en esa casa no hay nada, pero nada, nada, nada. ¿En qué condiciones está él? En condiciones caóticamente es desprobables. ¿No camina? No, está totalmente lleno de llagas, de pus, de gusanos. Esa vaina, vamos a quemar esa vaina. Está lleno de pus, miren. Miren, miren, miren. El doctor Cruz Minian llevó todo un equipo completo de médicos y limpiaron las llagas de Franklin, le aplicaron medicamentos y cambiaron todas sus sábanas. Además, le llevaron alimentos para que los vecinos le puedan atender, ya que Franklin vive en esta pequeña casita de sin solo, su madre murió y su hermano también, y donde no posee nada para sobrevivir, solo un colchón que está tan contaminado como sus piernas. Porque mi objetivo aquí ha sido venir a curarlo, desde el punto de vista médico, les vamos a ver toda la asistencia. Como es natural, tirado en el suelo, se ha podrido toda su carne, parte de su cuerpo está en situación de peligro, y pide, por favor, que le amputen sus piernas, para llevarle tranquilidad mental y emocional a su cuerpo. ¿De qué ha pasado con Edward Orozco? El dueño de la banca no se sabe, desapareció, y al sol de hoy las víctimas no saben de su paradero. Dicen que está preso, dicen que está en Miami, dicen que está en Higüey, que está en Santiago, y honestamente, yo no te sabría decir. Tiene tíos que son generales, y es un tipo, usted sabe aquí, es el pleito del huevo y la piedra, el que tiene dinero y el que no tiene, es un tipo multimillonario. Investigamos sobre este señor, Orozco Viedo, y nos encontramos con que reside en Florida, y es propietario de un negocio de nombre Sugar Restaurant and Lunch, en Florida. Tratamos de localizarlo, pero no fue posible. Un ser humano que se encuentra en un infierno, necesita la ayuda no solo de Cruz Geminian, sino de todos nosotros, por lo que si quieren hacer algún aporte, háganlo a través de nosotros o del propio Cruz Geminian. Gracias.